Hola amigos, espero se encuentren muy bien. En un nuevo video del curso de Eclipse y STS4 les voy a explicar el que significa este error, por qué sale y cómo se soluciona. Este error básicamente nos está indicando que estamos intentando levantar una nueva instancia sea de Eclipse o STS4, la cual está asociada o está intentando abrir un workspace que está en uso. Entonces, aquí yo puedo ver que actualmente tengo una instancia de Eclipse que está utilizando este workspace. Les recuerdo, el workspace es básicamente una carpeta donde está la configuración para un proyecto o para X proyectos. Entonces, este Eclipse está utilizando este workspace. En el momento en que yo abrí otra instancia de Eclipse y como yo tenía que por defecto utilizar este workspace sale este error indicándome, hey, debería de escoger otro workspace ya que este está actualmente en uso. Entonces, si ustedes la van a intentar, vuelve a sacar el error. O le pueden dar en Choose para cambiar a otro workspace por defecto. Ahora, este error pasa mucho cuando hemos marcado este error, digo, esta opción. Porque le hemos indicado con esta opción de que siempre que habla Eclipse utiliza este workspace. Entonces, si yo siempre dejo marcado esta opción y creo una nueva instancia de Eclipse, siempre va a intentar utilizar este workspace y seguramente saque ese error. Entonces, voy a hacerle las diferentes soluciones. La primera es, cancelé esa instancia. Entonces, vemos que todavía tengo esa instancia, la primera, la inicial. Si yo abro Eclipse y como esta opción está marcada de que siempre utilice ese workspace, me va a sacar el error, ¿cierto? Entonces, una solución es simplemente cerrar la primera instancia y si yo le digo aquí reintentar, van a ver que él va a funcionar. Porque la primera instancia ya no está en uso, o sea que ese workspace ya está libre, entre comillas. Cuando yo digo libre, es que ya no hay otra instancia utilizándolo. Y vemos que ahora sí permitió cargar esta nueva instancia. Aunque no tiene como lógica o como una justificación de que dos instancias están utilizando el mismo workspace. Pero bueno, ahora, voy a volver a replicar el error. Lo vuelvo a abrir. Como ya hay una instancia acá, me saca ese error. Lo intenta cargar y efectivamente me saca el error. Entonces, como vimos, solo retry, solo va a funcionar si yo cierro la instancia inicial. Pero, si yo le digo choose, puedo escoger otro workspace. Y aquí me va a listar los workspace disponibles. Puedo seleccionar otro. Y de una vez les recomiendo, desmarquen esto. Esta opción genera más problemas de lo que beneficios. O sea, que seleccione otro workspace. Y leí launch. Y me va a funcionar. ¿Por qué? Porque estoy creando otra instancia de Clipze. Sí. Pero, esa instancia está utilizando otro workspace diferente. O sea, otra carpeta diferente de configuración. Y vamos a ver que me carga sin ningún problema. Ya en estos momentos tengo dos instancias de Clipze. Ahora, voy a crear una tercera. Nosotros podemos crear todas las instancias de Clipze que queramos. Solo tengan presente pues que cada instancia va a consumir recursos. Y voy a hacer de que vuelva a pasar el error. Por ejemplo, yo sé que este workspace y este workspace ya están en uso. Porque recuerden que este está utilizando este workspace. Este está utilizando este workspace. Si yo desde acá, cuando voy a seleccionar un workspace. Selecciono uno que ya está siendo en uso. Por ejemplo, en este. Si lo selecciono, van a ver que me saca el error. Porque ya está en uso. Si yo selecciono este. También está en uso. También me va a sacar el error. Entonces tengo que seleccionar uno que no está en uso. Por ejemplo, este. Voy a correr. En caso de que él no exista el workspace. Él lo crea. Y va a que nos arranca la instancia sin ningún problema. Entonces en estos momentos ya hemos entendido. El por qué sale ese error. Y cómo lo podemos solucionar de diferentes formas. Y bueno. Eso es todo por este video. Espero les haya servido mucho. Cualquier duda en que tú la puedes. Deja en la cara de los comentarios. Los invito a darle like al video. Compartirlo. Suscribirse. Recordarles de que todos los días subo un video. De alguno de los cursos que tengo. Que adicionalmente. Constantemente estoy subiendo. Solución de incidentes. Solución de reglas de sonar. Y que están habilitados los. Que están habilitados los canales. Como Twitch, Telegram y otros. Para que me puedan dejar sus dudas. Comentarios o propuestas de contenido. Y bueno. No siendo más. Hasta una próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!